La torta mágica. Este gadget es el padre del proyector de la luz. Puede proyectar textos a distancia de más de 150 metros. La torta mágica es una invención reconocida por un jesuita alemán. Su inventor era Kircher. Sabemos que Kircher viaja a España y le dio algunas lecciones en las escuelas imperiales. Hoy en día se llama la Escuela de San Isidro en Madrid. Cuando la fotografía aparece, los transparentes pintados fueron reemplazados por slides, y la torta mágica es un fotógrafo virtuoso. Se ha convertido en un proyecto cinematográfico. Las proyecciones realizadas con la torta mágica siempre han sido realizadas a distancia con un gráfico. Más información del medio de los diseos en mi casa. Las luces de energía tienen en vuestros orgullosos. El brillo de energía se rodea con el brillo en un cuadro reflector de la puerta. El brillo de energía se rodea con el brillo en un luz concavedo. mirror situado en la parte de abajo de la caja de la torta. Desafortunadamente, el chasis no funciona. Es uno de los temas más completos que hoy en día nos conservamos. ¿Por qué se llama la torta de magia? Los espectadores no sabían esto. ¿Dónde viene de esas imágenes que aparecen antes de eso en una pared o en pantalla? Otras explicaciones dicen que este nombre viene de los shows que han representado a Staring Lovings and Demons. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!